Hola, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Nuestro maniquí ha sufrido un infarto. El objetivo, salvarle la vida aunque sea un simulacro. Llamo al 061. Para ello, tenemos que actuar con suma rapidez. Las dos arritmias mortales que producen la muerte del paciente solamente se corrigen en los primeros minutos con desfibrilación temprana. Mire, aquí de Encinarejo, posible parada cardíaca. Por eso, lo que hace este hombre es coger uno de los tres desfibriladores que se han instalado en este pequeño pueblo de Córdoba, en Encinarejo, que con apenas 2.000 habitantes, se ha convertido en el primer municipio cardioprotegido de España. Lo deseable es que no se llegara a utilizar, pero aquí en estos últimos años ya se han producido dos paradas cardíacas. Paradas cardíacas que han sido muertos porque no se ha podido atender en tiempo y forma. Porque a pesar de la agilidad de los servicios de emergencia, los primeros cuatro minutos son esenciales. Esa es la distancia máxima de estos desfibriladores a cualquier punto de Encinarejo, donde se ha formado en su uso a cerca de una treintena de vecinos, como Apepín, que regenta el bar más conocido del pueblo. Una experiencia que tienes, que se trata de salvar una vida, y entonces, pues, eso es una cosa muy importante. Y también al farmacéutico, siguiendo las recomendaciones de la Sociedad Española de Medicina de Emergencias. Tienes la tranquilidad de que si te ocurre algo, una parada pasando por el pueblo, prácticamente cualquiera te va a poder ayudar. En un año, la instalación de desfibriladores como estos será obligatoria en las grandes superficies comerciales de Andalucía, también en las estaciones de viajeros, espacios deportivos y establecimientos públicos con un aforo igual o superior a 5.000 personas. Lo acaba de aprobar el gobierno de esta región.